Ayer finalizaba en Valsequillo el Festival Internacional de Payasos, Tres Días de Farándula, un festival que ha llenado el municipio de teatro, música y entretenimiento para toda la familia. Artistas de España, Alemania, Francia o Italia han sido los protagonistas de las mañanas, tardes y noches del municipio desde el pasado jueves. Una decimoséptima edición en la que han participado 25 payasos en más de una quincena de espectáculos. El Teatro Cronista Oficial Jacinto Suárez Martel, la Plaza de San Miguel y la Plaza de Tifariti han sido los escenarios donde ha transcurrido este evento que cuenta con un patrocinio del Ayuntamiento de Valsequillo.